Eh, 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 amigos míos, miren, rápido, atiendan para acá que esto es cuestión de vida, oh, esto es urgente, rapidísimo, mira, a mí no me importa que ustedes digan, oh, este se volvió loco, este está psiquiátrico, se tostó, no me importa, loco están ustedes si no se dan cuenta de lo que está pasando ahora mismo, pero ahora mismo, justo delante de las narices de todos nosotros. Hay dos cosas, hay dos cosas que parecen separadas, pero están directamente conectadas, Afganistán y el nuevo decreto cubano, el decreto 35, ese caballero, atiendan para acá, están conectadísimos, Afganistán ahora mismo se va a robar el show mundial, el hecho de que este grupo extremista haya tomado el país afgano es grave, señores, miren, vamos a llamarle a este grupo extremista, el grupo Mazapan, para que Facebook no le meta tijera al video. Este grupo extremista Mazapan tomando el poder de nuevo tiene implicaciones brutales, esta gente, miren, esta gente, este grupo radical y sus aliados ya cambiaron el mundo hace 20 años, esta gente y el otro loco, el loco de la barba, el tumbante que es el Obama con ese, recuerden, el 11 de septiembre cambió nuestro mundo para siempre, cambió nuestra forma de viajar en los aeropuertos, aumentaron los controles de seguridad, las alarmas, los miedos, la duda. De hace 20 años para acá el mundo no se ha vuelto a sentir tan seguro como antes, ese 11 de septiembre de 2001 lo cambió todo, vimos caer la gemela y todos pensamos lo mismo, dijimos, coña, si eso pasó en el corazón de los Estados Unidos le puede pasar a cualquiera. Hollywood empezó a hacer películas sobre eso, un nuevo villano apareció en la cultura popular, pero además que este grupo Mazapan haya vuelto a tomar el territorio afgano tiene un impacto mundial, planetario, es un trompón en la cara del mundo moderno. Esto significa que la guerra que empezó hace 20 años, la guerra que todos nosotros vimos de niño, la guerra con la que crecimos fue por gusto, fue por nada, para nada. Los veteranos americanos están chillando, gente que vino de esa guerra con traumas sin piernas, con amigos que no volvieron, candela, todos están diciendo, se están preguntando, todo este dolor, todo ese dolor fue por gusto. Estos 20 años de dolor, de trauma por gusto, esos cabrones tomaron el poder de nuevo y el ejército afgano, caballero, que no tiró ni un cabrón chicharonada, después de que la OTAN y Estados Unidos gastaron allá con ese ejército y esa policía, gastaron casi, no sé, un trillón de dólares. El ejército afgano no tiró ni un chicharon, al contrario, le regaló las armas al grupo Mazapan, las armas que compró Estados Unidos, o sea, que por carambola, Estados Unidos armó a sus peores enemigos. Los armó por segunda vez, porque ya los había armado durante la Guerra Fría. Ahora mismo Estados Unidos está súper encabronado, está en shock, 20 años de guerra por gusto y aquí es donde entra Cuba. Los dinosaurios son unas ratas de cloacas, saben el impacto mundial que tiene todo esto, saben que ahora mismo Estados Unidos tiene una situación loquísima, saben que toda la tensión va a estar centrada en el país asiático y en el grupo extremista Mazapan. Y fíjate, mira tú que acaban de sacar hoy los dinosaurios, que acaban de sacar, cubano, escucha para acá, sacaron la Inquisición Digital, el Decreto 35. Yo no te voy a armuelo ahora de todo lo que es el decreto, no te voy a explicar toda la ley, los pericuetos, el aburrimiento, ah no. Mira, vamos a resumir, tú te acuerdas del decreto 349 y del decreto 370, la ley Mordaza, todo eso, bueno, todos esos inventos juntos son un niño de teta al lado del decreto 35. Acaban de meter la policía y las tropas antimotines en el ciberespacio, acaban de meter a la policía en Facebook, en vez de like y corazón, spray pimienta, calabozo y patada por el fondillo. Hablas más de la revolución en Facebook, cárcel, multas, te quejas de los dirigentes en Instagram, preso. No, que mi mamá se murió por falta de oxígeno, ¿qué? Difamación en redes sociales, preso. Una directa, oye caballero, miren esta cola, que falta de respeto, así, cola, no, propaganda enemiga, guerra no convencional, traba una cola de policías por la cara, preso. Van a ver escuadrones de ciberclarias patrullando todas las redes, así, buscando a ver quiénes se expresan en Facebook y en las otras redes sociales. Y estos escuadrones de chivatones informáticos van a reportar todos los perfiles que hablen a un departamento de estos, aterrador de esos de máxima vigilancia de Texas, va a ser Mordor, el gran hermano. Nadie va a poder quejarse, mierda y caos a tu alrededor y tienes que decir, no, no, huele a fragancia de rosas. El decreto 35, el decreto 35 ataca descaradamente la libertad de expresión y los dinosaurios, los dinosaurios lo saben y sacan algo tan cochino, tan sucio, algo que viola los derechos del individuo. Justo cuando el grupo extremista Mazapán y el país afgano acaparan los titulares y la atención del mundo porque saben que lo que están haciendo es ilegal, es terrible. Pero este decreto 35 es su último recurso, escuchen bien cubanos, es el último tiro que están tirando al aire. Este decreto 35 demuestra que están desesperados, que están en el piso, lo están arriesgando todo con este decreto 345. Le están diciendo a los cubanos, o te rebelas de una vez o te metes de una vez la lengua en el asterisco y aceptas ya ser nuestro esclavo. Te quitamos la economía, te quitamos tu libertad, te quitamos tu país, te quitamos tu salud y la de tu familia y ahora te estamos quitando lo último que te quedaba. Te estamos quitando la voz y la posibilidad de desahogarte ya porque mira tú, tú eres un perro. ¿Qué vas a hacer ahora, perro? ¿Me vas a morder, perro? ¿O te vas a acostar entre mis patas a lamerme los zapatos? Esto es lo que le están diciendo al pueblo cubano, estos dinosaurios, con este decreto 345. Pero miren, por todo esto les digo que además es el último recurso, ya ellos están desesperados. Dicen, o una u otra, ya vamos a embarcarnos, nos salvamos o nos jodemos. Y los cubanos no podemos aguantar eso porque este decreto 35 solo tiene dos alternativas. Fácil, hambre o comida, esclavitud o libertad, comunismo asqueroso o democracia, la muerte o la vida. Ahora mismo la decisión del futuro de la familia cubana está en manos de los cubanos, está en manos de ustedes cubanos que viven en Cuba, no al decreto 35. Vamos a de una vez exigir nuestros derechos y pedir libertad total, patria y oxígeno, patria y vida. Abran los ojos, esto es grave.